Ya vino el que andaba ausente, ahora acaba de llegar Si tienes amor pendiente, ya lo puedes retirar Eres rosa de castilla, eres ramito de azar Si apenas te estoy queriendo Ya me quieres olvidar Estrellita reluciente, estrella de la oración Ya vino el que andaba ausente Ya llegó tu adorador Música Cuando me paro en la esquina Recuerdo cuando te hablé Si tú me sigues amando Contigo me casaré Música ¿Recuerdas aquella tarde que salimos al jardín que llorando me dijiste? Nuestro amor Nuestro amor no tiene fin Música Ya con esta me despido Linda flor de mirasol Esta canción se la cantó Música A la dueña de mi amor Música 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 Música